La 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 Lo, Liliaú ¡Vamo, vamo! Ambre. Ay, 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 mis hijitanitas Baila, 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 mírala Ay, 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 Mis hijitanitas, morrelo, la Baila, baila La 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 Lo, Liliaú ¡Vamo, vamo! Ay, 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 mi gitanita Baila, 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 mírala Ay, 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 mi gitanita no te lo da Baila, baila La, 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 la La Lola Baila, baila, baila Mi gitanita lo de lóra Baila, baila La Lola me lo da Baila, baila La Lola Ay, 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 mi gitanita Baila, 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 mírala Ay, 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 mi gitanita, lorere, lora Baila, baila La lorá, la lorí, la loró La lorá, la lorí, la loró La lorá, la lorí, la loró Baila, 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 mírala Ay, 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 mi gitanita, lorere, lorá Baila, baila La lorá, la lorí, la loró Baila, 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 la loró Vamos, 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 ay mi canito Baila, 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 mira, ay, ay, ay Baila, baila, baila La loa, la loa, la loa, la loa La loa, la loa, la loa Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¿Vamos, vamos? Ay, ay, ay Mijita, proposed Ay, 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 ay Mijita, Beetldora Baina, baila La,zogen Baila, baila Baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila